Buscar una foto y mirarla. Ver lo que pasa en el primer plano. Mirar lo que pasa dentro de la foto. Detenernos. Ver lo que no está en primer plano. ¿Quién eras? ¿Qué fuego estabas por prender? Las calles ardieron. Cientos que ardieron. Construyeron, toda la fábrica, todos los estudiantes. ¡Vamos a la gama revolucionaria de todo el mundo! ¡Saquemos las caminas y vamos con las caminas rotas! ¡Cuánto de infancia dictadura que ofrimí en nuestro país! No me llevan ni la punta, entonces ya. Paramos Córdoba y así nos vamos a hacer escuchar. Sobre todo muchas mujeres, una masa de mujeres, Éramos altamente explotadas. No me reprimís más. No más. Te sentías protagonista de un cambio. Creías en el otro. Tuve coraje de hacer las cosas que avisaron. Y no tuve miedo. ¡No me pasen! ¡Nosotras! 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 ¿Por qué nos ofenden que nos digan brujas? Somos brujas. Grandes brujas. Tenemos la sabiduría ancestral. Son las hijas y las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Eso.